Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto. Bienvenidos y bienvenidas al podcast 042 de Archivo 007. Yo soy Alberto Bon y tengo la suerte de contar en este podcast con Mariano. Bienvenido otra vez. Sí, yo soy una novedad. No he salido nunca. No sé por qué no habrá salido nunca. Aunque tú ya me suena algo. Sí, a mí también. Bueno, te quiero contar lo contento que estoy este mes. Y ahora es cuando me preguntas por qué. Pues, ¿por qué? Me alegro de que me preguntes por qué. Porque empezamos en noviembre con la conferencia de prensa de la próxima película de 007 con un montón de datos fijos, ya oficiales, que ya no son rumores y ya conocemos un montón de datos sobre la película y que vamos a comentar dentro de unos minutos. También después de unos días lanzaron el videojuego de GoldenEye Reloaded, que sí, que es un remake de un remake. Pero a mí me encanta. Y también vamos a hablar mucho de él. ¿Y qué más podemos pedir para un mes más bon que este? Yo creo que no puede ser. No, entre el juego y un montón de noticias estamos un poco servidos ya. Bueno, pues yo sigo pidiendo más. En concreto, quiero una biografía de Robert Schaaf que hizo de Red Kran desde Rusia con amor, entre otros papeles. Y todas las secciones habituales que vamos a tener en este podcast. Así que, sin más, empecemos. Opiniones de los oyentes Empezamos las opiniones, pero antes recordaros que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, en nuestro foro, en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba archivo-007. Y también ahora estamos en Google Plus, otro sitio más donde nos podéis empezar a seguir. Y empezamos con El Santo, que dice Una vez oído, os pido perdón por si o no he estado a la altura, porque no tuve tiempo de repasar el guión antes, jeje. En fin, obviando mi participación, también como de costumbre, si no mejor. Y sobre todo, gracias a Clark por la biografía de Vic Armstrong, ya que no han traducido su libro a nuestro idioma. Nos has hecho un gran favor. Un saludo y se hizo así. Bueno, en mi opinión, lo hizo muy bien El Santo. Me alegro que tenga un sustituto de vez en cuando. Sí. Para descansar. Bueno, Card007 nos comenta Ya lo he escuchado y ¿qué puedo deciros? Otro estupendo podcast con las últimas noticias de 007, con Clark y El Santo como presentadores. Y sin olvidar a Alberto Bon y la entrevista a Sarai Aguirre de Activision. También está muy bien la biografía de Vic Art Armstrong. Seguid haciendo estos fabulosos podcasts. Y seguimos con Pablo Arrieta, que dice Nuevamente hicieron lo posible en Entretener. Y lo más increíble es que ya es el número 41. Quiero dar las gracias a El Santo por participar y por esta estupenda traducción de la encuesta sobre el título de Skyfall. También me encantó la biografía de Vic Art Armstrong. Sin duda, una persona que creó escenas espectaculares dentro y fuera de la saga. Gary Wars nos dice Genial podcast. Después de escucharlo, se ve la pila de aciertos que hubo referente a Bond 23. El título, los actores... La entrevista con Activision muy bien. Le faltó comentar la edición que incluye. La cámara, los moves, el sharp shooter, un DLC y el juego. Seguida así con las noticias de Bond 23. Y por último y no menos importante, Cannavaro dice Muy bueno, como siempre, y muy interesante la entrevista de Sarai Aguirre y la biografía de Vic Armstrong. Y sin más, pasemos al espontáneo. El espontáneo Y en esta sección del espontáneo tenemos una frase de Iván de Los Ángeles, que su Twitter es arroba y de Loan, que dice así Me gusta que Skyfall sea una historia nueva y en cine de Bond nunca fue muy continuista. Y en cuanto a uno solaz, no le salió muy bien. La verdad es que sí, es un gran acierto que empiecen otra vez una historia desde cero y que no tengan nada que ver con las anteriores. ¿Qué te parece? Dos frases no lo podían decir mejor, de verdad. Bueno, pues sin más, pasemos a las noticias. Ha seleccionado las noticias del mes. El 3 de noviembre ha tenido lugar la tradicional rueda de prensa de los productores de James Bond, que marca el inicio del rodaje de una nueva película de 007. El evento se ha celebrado en el Hotel Corinthians de Londres y ha empezado puntualmente a las 11.45 hora local. Pues la verdad es que es un evento que me ha gustado bastante. Bueno, el escenario estaba muy chulo y... Y va bastante espectacular. ¿Qué te ha parecido a ti? Bueno, me gustó, sí, el escenario estaba muy bien. Lo que no me gustó fue el logo, el logo del título. Probablemente lo mejoren más adelante, pero sí, estuvo bastante bien. Las primeras confirmaciones no se han hecho esperar. Así, el productor Michael G. Wilson ha confirmado que el título oficial de Bond 23 será Skyfall. Según el director Sam Mendes, dicho título tendrá un significado emocional que se desvelará en la película. Bueno, significado emocional. Espero que no se caiga nadie del cielo. Pero con lo demás ya... El título es sugerente. Es del estilo de James Bond, tipo Golden Eye, Octopussy, una palabra en sí. La verdad es que cuanto más lo oigo, más me gusta el nombre de Skyfall como título de... Sí, al principio no nos acostumbrábamos, pero con el tiempo yo creo que sí. Sí, yo creo que es un buen título y yo creo que los títulos que quedan de Jan Fleming como Rishik o Propiedad de una Dama se los están guardando para películas más posteriores. Sí. Porque no quieren usarlas todas a la vez, porque ya han usado dos recientemente, Casino Royale y Quantum No Salad. Vamos a dejar un poco de espacio, unas películas supongo, para usar esos títulos. Yo creo que será... lo quieren hacer de esa forma. Probablemente. Bueno, y seguimos con que Méndez también confirma que los exteriores eran Shanghai, China, Estambul, Turquía y Escocia, del Reino Unido. Con un guión escrito por Purvis, Wade y Logan clasificado de fantástico y que contendrá mucha acción, al contrario de los rumores aparecidos al respecto. Pues fantástica noticia, tanto las localizaciones me parecen estupendas. Eso sí, Escocia, según vamos a leer después, puede que no esté del todo en... no vaya a estar en la película, pero parece muy buenas localizaciones y sobre el guión me parece fantástico que vaya a tener mucha acción. Al contrario, decían los rumores. ¿Qué te parece? Bueno, eso de mucha acción puede interpretarse de una manera. Por ejemplo, Quantum of Solar, para mi gusto, tenía demasiada acción. Sí. Por sea que a alguna gente le gustó y a mí, por ejemplo, pues a mí me encanta la acción, pero en su justa medida. Casino Royale no tenía casi, tenía tres o cuatro escenas, pero sin embargo me parecía mucho mejor película que Quantum. Así que yo creo que si lo que tienen que hacer es dosificarla, que no haya ni mucha ni poca, ya con eso me conformo. Y se confirma el reparto principal, compuesto por Daniel Craig, obviamente, Javier Barden como el villano, Berenice Marlowe, Judi Dench, Naomi Harris, Ralph Fiennes y Ben Whishaw. Los primeros cinco actores han asistido a la rueda de prensa y Daniel Craig afirma que está tremendamente emocionado por la gente que hemos conseguido para la película. Hemos juntado un equipo increíble, afirma, para regocijo de las chicas. Volverá a mostrar su torso desnudo. Bueno, para algunos chicos también será un regocijo, pero no sé. Yo creo que después de salir de la playa tipo Ursula Andrés, poco le queda hacer al hombre. Bueno, a mí por lo menos el reparto que has dicho aquí me parece, como dice Daniel Craig, que es increíble. Así que espero que ya solamente por el reparto la película pinta muy bien. Sobre todo Javier Barden estoy deseando ver qué actuación hace para su papel de villano. Bueno, yo estoy más deseoso de ver a Ralph Fiennes, la verdad, porque me gustaría más que fuera Ralph Fiennes el principal y no el contrario. Veo más a Barden de Secuaz. No sé por qué, luego a lo mejor me sorprende, pero a Ralph Fiennes, imaginármelo por ejemplo de Blofeld, pues me agradaría mucho un papel así, el malo intelectual. Bueno, ya veremos cómo sale. Y seguimos con Naomi Harris, que explica que ha pasado dos meses entrenándose para su personaje. Será un agente de campo llamada Ebe. La actriz ha hecho yoga tres veces a la semana, conducción temeraria y entrenándose con armas de fuego que adora. Al igual que entrenamiento de especialistas, saltando desde coches y subiendo y bajando escaleras. La verdad es que parece bastante espectacular el personaje que va a realizar Ebe. Que contradiciendo todos los rumores no va a ser de Moneypenny como parecía ser. Aún así... Yo la verdad es que no la veo más así, tipo espía así ruda. Pero es que de físico no la veo muy guapa, en contraparte a la otra chica que hay. Me recuerda un poco a la actriz, a la chica Bond de Cuánto no se la hace. Sí, bueno, sí a Camille. Sí, tiene un poco de calidad. O sea, Olga Gurilenko está mejor, pero físicamente. Pero bueno, ya veremos qué hace la chica esta. Y hablando de la otra, Berenice Marlowe, que también se ha entrenado disparando armas. Que interpretará a un glamuroso y enigmático personaje llamado Severin. Por tanto, se confirma el rumor de los tabloides, aunque la confusión con el villano de la novela Carta Blanca está servida. A pesar de confirmarse que Skyfall no tendrá nada que ver con la misma. Bueno, probablemente, yo que sé, hayan cogido el nombre para no calentarse mucho la cabeza. Pero que no tenga mucho que ver con el de la novela. Sí, además ya ha confirmado, como hemos dicho antes, que no tiene nada que ver ni con el libro de Carta Blanca, ni con las dos películas anteriores de Alcrec, lo cual va a ser un gran adcierto, según mi punto de vista. Bueno, y seguimos ahora con Javier Bardén, que comenta. ¿Quién dijo que ser un enemigo era una mala persona? Para mí es un honor estar en esta mesa por muchas razones. Será divertido hacerla. La verdad es que estamos deseando, por lo menos yo estoy deseando conocer el papel de Javier Bardén y a ver qué tal lo hace. Sí, después del papel que hizo en No es país para viejos, yo la verdad es que estoy deseando de ver qué villano hace. Porque Bardén vale mucho haciendo villano. Sin duda, para esperar, mientras se hace Bond 23, si no habéis visto No es país para viejos, la recomendamos, porque hace un papel que le ves y dices, yo estaba viendo la película y digo, este es un villano buen en toda regla. Sí, sí, con su manía, su locura. Sí, sí, o sea, hace un papel y le han cogido, parece haber salido el villano de un papel de una película de 007. Bueno, y hablando de la continuidad de la saga, en la rueda de prensa también se han realizado algunas preguntas sobre esta cuestión. Cuando han preguntado si Daniel Craig haría más películas Bond, Bárbara Broccoli ha respondido, definitivamente. El actor explica, si puedo hacer esto durante unos cuantos años más, se ve feliz. Así que probablemente tendremos a Craig hasta Bond 24 como mínimo. Sam Mendes también estaría dispuesto a dirigir otra película Bond si esta va bien. Bueno, Sam Mendes es un pedazo de director, ya me lo demostró en Camino a la perdición, que es un peliculón para mi gusto, pero una pelibón para mi gusto es diferente a un peliculón. Aunque el director sea muy bueno, hasta que no vea la película no podré juzgar si lo ha hecho bien. Son mundos muy distintos. Bueno, sobre lo que dicen Daniel Craig, también hay que coger un poco a Pizarre, porque espero que sí que vuelva, pero recordemos que Brosnan después de morir otro día dijo que iba a volver. Así que nunca hasta... Nunca, nunca diga nunca jamás. Exactamente. Esperemos, por lo menos por mi parte, que vuelva a hacer Bond 24 como mínimo. Y Sam Mendes me alegra saber que si le sale bien la cosa y se lo ofrecen, que quiera hacer más películas. No como otros directores que dicen, ya no quiero hacer más, solo una y ya está, pues, que se implique en la saga. Que parece que así... Sí, bueno, la mayoría que dicen una y ya está es porque no la ha salido muy bien. Sí. Siempre es verdad. Martin Campbell, por ejemplo, se hizo muy bien Golden Eye y volvió en Casino Royale y lo hizo incluso mejor. Así que... Exacto. Pues está bien, así que como muchos directores que repitan, que está bastante bien. Y seguimos también en referencia a la posibilidad de obtener un Oscar, Mendes explica que no es el motivo por el que haces una película, ni tampoco por el que haces una película de Bond. Para mí las películas de Bond no son para la audiencia, perdón, son para la audiencia. Y lo que ocurra después está fuera de mi control. Pues una gran noticia es esto, que de que no se centre en los Oscars, sino que se centre en el público. Que la película la disfrute de todo el mundo y sea divertida de ver. Sí, es que Bond y los Oscars van en universos distintos. La espía que me amó no ha ganado ningún Oscar, ningún premio, y sin embargo es mi peli de Bond favorita. Por ejemplo, yo creo que si Casino Royale no ha ganado ningún Oscar, es que ya no tiene ninguna posibilidad. Sí, también es verdad. Muy cierto. Y en cuanto al presupuesto, se explica que será similar al de Cuánto Unos Solas, y que no ha habido recortes ni tan siquiera en el guión planificado. Bueno, recortes, en Cuánto Unos Solas, la verdad, yo no sé en qué se gastaron el presupuesto. Como no fueran los 10 Aston Martin del principio, no me lo explico. Porque Casino Royale, que tenía muchísimo menos presupuesto, se ve muchísimo más lujosa, más hecha, mejor hecha, perdón. Y no lo entiendo lo que pasó con Cuánto Unos Solas. Espero que aquí, realmente en esta nueva, si se note la pasta que ya se ha puesto. Ahí se demuestra el poder que puede tener un director ante una película. El director y los guionistas también. Bueno, y por último, sobre esta rueda de prensa, Michael G. Wilson comentó que están realizando un documental para celebrar el 50 aniversario de la saga y que están en conversaciones con Sony para celebrarlo con otras actividades. Pues un documental que puede ser bastante interesante y ojalá participe a Roger Moore como participó, si no recuerdo mal, en el 25 aniversario. Sí, en el que fue después de... o sea, que fue cuando se estrenó Alta Tensión. Exacto. Lo protagonizó él. A mí me gustaría, no por Roger Moore, sino que lo protagonizara alguno más reciente. Lo protagonizara, por ejemplo, Pierce Brosnan. Sería curioso. Una mezcla entre ellos, por ejemplo. Sí, que salieran todos ya por pedir. Lo que también me llama la atención es eso de otras actividades. Puede ser bastante interesante y más si se celebran por aquí, por España, algo así. Algún sorteo de las nuevas ediciones del 50 aniversario o algo así. Tendremos que estar atentos. En España va a ser más complicado que lleguen las cosas. Pero en Inglaterra seguramente va a ser un año bon apoteósico. Va a ser algo impresionante las cosas que solamente vayan a terminar haciendo en Londres. Así que, bueno, sin más, pasamos a la siguiente noticia. Tendremos que mudarnos a Londres. Sí. La siguiente noticia es en casa de M. Porque la Literary Review ha estado allí y los productores de James Bond han conseguido el permiso de esa revista para utilizar su último número como objeto en Skyfall. Su intención es que aparezca en el número de octubre, en el que puede verse una ilustración de Charles Dickens y que lo haga en el despacho del piso de M con la intención de dar profundidad al personaje, más allá de ser una malvada reina de los números. La editora de Literary Review, Nancy Sladek, explicó al Daily Mail que estamos emocionados. M es claramente una dama de un gran gusto y autoridad. La conexión con Bond no termina aquí, ya que el editor en funciones de la revista Tom Fleming es el sobrino nieto del mismísimo Ian Fleming. La noticia también informa que Eon Productions ha reunido 29 millones de libras, una tercera parte del presupuesto, de marcas que quieren aparecer en pantalla. La película también podría ver Product Placement de empresas chinas por primera vez, ya que parte de la cinta se rodará en Shanghái. Esto de la publicidad hace que la película sea más patrocinada y tal, sí, es cierto, pero por ejemplo en Quantum o en Casino, pues Sony aparecía por todos lados, o sea, entre las pantallas de atrás, entre su móvil, entre no sé qué, porque tan excesiva llega a molestar, pero si está hecha en menor medida, como en anteriores películas, que a lo mejor es un detallito que mira el reloj Bond y se ve la marca una décima de segundo del reloj, pues no llega a molestar. Pero que lleve ya, solo le faltaron zapatillas Nike para rematar ya la faena. Sí, bueno, es que es algo que se critica bastante a la saga, que aparezcan tantas marcas y la verdad es que le reporta bastantes beneficios a la película. Incluso no recuerdo en qué película Brosnan se financió completamente con la publicidad. Algo bastante curioso. Creo que fue en otro día, creo. Sí, podría ser. Fue en el 40 aniversario y tal. Bueno, sobre esta noticia de la Casa de M, parece que vamos a tenerla por tercera vez. La primera vez fue en Al Servicio de Chiquito Su Majestad, luego en Casino Royale y por último hemos tenido En Cuento No Solas, así que aquí volvemos a estar en la casa de M, que podría ser bastante interesante. Sí, a ver qué tal es la casa. A ver qué casa, bueno, cada vez cogen una, así que a ver qué tal es. Sí, claro, se muda más esta mujer. Y seguimos ahora con una nueva noticia en la que un nuevo exterior ha sido eliminado. Parece que últimamente eliminan más exteriores de los que confirman. Sí, al final lo van a grabar todo en un mismo sitio porque se van a quedar sin exteriores. Sí, sí, según publica STV, el castillo escocés de Danstrand, que iba a aparecer en un impactante final de Skyfall, ha sido descartado como exterior por los productores. Así lo confirmaba el propietario Robin Malcolm. Se desconocen los motivos, aunque el exceso de repercusión mediática en el de la zona podría ser la causa. Sea como fuere, la escena final en Escocia podría continuar en pie, aunque en otro lugar, pues una mala noticia que no parezca a este lugar porque tenía muy buena pinta, aunque habrá que esperar a ver qué escenario eligen. Más mala es para los que vivían en el castillo, que no hacían más que anunciar los bombos y platillos. Sí, parece que van a contratar también a bastante gente de la localidad y va a traer muchos beneficios, así que es una mala noticia. Luego ha sido un palo, sí. Y seguimos con entrevistas en una en Coolbox, que nos permite recoger las primeras impresiones de Rory Kinnear, que interpreta el papel de Bill Tanner. Actualmente está rodando la nueva película de James Bond, Skyfall, regresando como el jefe de personal de Emmy. Le preguntan qué tal va hasta ahora y responde, genial, hemos estado recientemente en Pinewood y por los alrededores de Waterloo y Spatefelds, haciendo algunas escenas conmigo, Daniel Craig y Judi Dench. Estaré rodando hasta principios de febrero y creo que ellos proseguirán hasta abril o mayo. Eso suena como un interesante largo rodaje para ti. ¿Significa eso que veremos un poco más de Tanner esta vez? Sí, Tanner consigue un poco más de tiempo esta vez. El papel se fortalece un poco. Básicamente realiza el mismo papel, pero hay un poco más de él. Hay mucha excitación alrededor de la película con el 50 aniversario. Esa excitación está también presente en el plató. Creo que todo el mundo está muy emocionado con el guión y lo bueno que es. Y tenemos a Sam dirigiendo. Obviamente esta es mi segunda vez, así que sé cómo trabajan Daniel y Judi. Todos parecemos llevarnos bien, así que me siento como si fuera un poco más de la familia. Bueno, si esto que ha dicho se confirma, sería el mayor desarrollo del personaje en toda la saga. Ella apareció por primera vez solo para sus ojos, muy poquito, haciendo de sustituto Demi. Además, si no me equivoco, en los libros es su mejor amigo. Sí, no se explora lo que se tiene que explorar en las películas. Exacto. La verdad es que es un papel bastante interesante. Y como curiosidad, este actor, aparte de hacer en cuanto a uno sola de este papel, puso voz en los videojuegos de Bloodstone y GoldenEye. Así que es una señal de que está interesado por la saga y quiere seguir con ella. Está bastante bien eso. Sí, poco a poco. Virginia Lackney llevará de nuevo a James Bond volando alrededor del mundo en Skyfall gracias al nuevo acuerdo firmado entre E.ON Productions y el magnante de la compañía aérea Richard Branson. Branson es un reconocido fan de James Bond que incluso se aseguró un cameo en la primera aparición de Danny Craig como 007 en Casino Royale tras el acuerdo por el cual proporcionaba transporte y product placement. British Airways incluso llegó a editar la película emitida en sus vuelos eliminando el cameo. Bueno, pues una noticia bastante interesante el que vuelva a aparecer esta compañía de aviones para transportar a James Bond y bueno, esperemos que no hagan demasiada publicidad. Sí, ahí está la clave en que no salga el avión cada dos por tres. Aunque si un avión así elegante y tal, moderno, pues puede resultar interesante. Siempre que sea como en James Bond, siempre algo novedoso, algo que nunca se ha visto. Hablando de artilugios, Ben Wisho será Q. Cuando allá en el pleno mes de agosto Ben Wisho se relacionó con la nueva película de James Bond, muchos fans y blog especularon con la idea de que interpretara a un joven Q. Ahora que Skyfall ya está rodándose y habiendo confirmado la participación de Wisho, la BBC ha recibido la confirmación por parte de la gente de Ben Wisho de que su cliente interpretará efectivamente a Q. Bueno, yo por seguir un poco la estética de la saga, hubiera preferido a un hombre más mayor. Ya sé que no iba a volver el anterior de Muero Otro Día. John Clish. John Clish, pero bueno, no sé, habrá que verlo, qué tal lo hace, aunque chocará un poco verlo tan joven. Pero si lo hace bien y tal, pues sería un cambio radical, como viene siendo la saga de Craig últimamente. Pues la verdad es que este cambio de Q va a ser muy radical, va a ser el Q más joven. Pero la verdad es que coincidiendo con un comentario que se ha puesto en Facebook, coincidiría bastante con el personaje que Q se llama joven. Porque si pones a una persona mayor, lo normal es que personas de esa edad no entiendan la tecnología y bueno, que se pierdan en ella como ocurría al actor de Desmond Leveling. Bueno, no entendía nada, pero lo explicaba a la perfección. Exactamente. Era un raro caso. Pero así que yo creo que al añadir un genio, pues se entiende que puede ser más factible que sea una persona joven. Sí, también puede entenderse que como esta saga de Craig va antes que las primeras, pues al ponerlo joven se crea cierta cronología. También puede ser. Bueno, ya veremos. Tampoco esperamos que le den un jetpack nada más empezar. Sí. Supongo que serán inventos muy convencionales y normalitos. Me gustaría a mí que fueran del tipo de desde rusa con amor, el maletín. Sí, bueno, no tan antiguado, pero serán de ese estilo. No espero todavía el coche con los lanzamisiles, pero se agradece que salga a Q. Sí, según dijo Sam Mendes, en este aspecto de los inventos iba a haber sorpresas. Así que habrá que esperar. Ya esperemos. Bueno, pues sin más, pasemos a la noticia del mes. Para profundizar sobre la gran conferencia de prensa que ha tenido lugar en el Hotel Corinthians Londres, hemos podido conseguir el teléfono de la gerente. Vamos a llamarla para ver si nos puede contar cómo fue la conferencia. Buenos días, soy Eugelia Willington de Hotel Corinthians. ¿De eso hace usted una reserva? No, 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 le llamamos de la radio. Ah, sí, sí, que me dijeron que iba a llamar a un programa de gran importancia en la radio española. Ese que lo escucha todo Dios. ¿San ustedes, no? Esto, sí, sí, somos nosotros. Ah, bueno, menos más que me avisa mi primo Eustaquio, que por cierto también es conserje, que tenga cuidado ya que hay unos tipos que no paran de molestar. O sea, carpeta, fichero, no, archivo 007 creo que era así. Sí, es que hay gente que no tiene vergüenza. Pero bueno, quería preguntarle cosas importantes. ¿Por qué eligieron su hotel para la conferencia de Skyfall? Pues mire usted, es que nosotros tratamos muy bien a nuestros clientes. Yo, por ejemplo, me encargué de dar a cada uno uno de los botellitos de agua. Eso sí, la llené del grifo, no se lo digo a usted a nadie. Es que hay que ahorrar, ¿sabe? Y no creo que hacemos como otros que los cobran a dos libras, no. No somos tan sinvergüenza. O sea, nosotros solo los cobramos a unos como 90 libras. Ah, bueno, le... Hace un rebajo importante. Sí, 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 una importante rebaja. ¿Le gustaría que la próxima conferencia se presentara también en vuestro hotel? ¿Qué? ¿Cómo se atrevan a venir? No saben lo que les espera. ¿Qué pasó? No se lo puede usted ni imaginar. Yo que estaba salgando el ticket con la factura para darse a la brócoli. Que, por cierto, que mierda de verduras. No conozco una verdura más asquerosa. Hasta he hecho una lista de las cosas que más comedan. Mira, la primera, solo es sinvergüenza. Esto te carpeta 007. O, bueno, que molesten a mi primo. La segunda, el brócoli. Que asco me da, que asco me da, de verdad. Bueno, céntrese. ¿Qué estaba contando? Ah, bueno, sí, sí. Que me dé la vuelta un momento y la tía se echa a correr. No, no me cobraron nada. Como la vuelvo a ver, se le va a caer el pelo. Bueno, espero... Espere, espere. Espere, que me está sonando el busca. Bueno, el móvil, el móvil. El trato este moderno de los jóvenes. Soy tu primo Estaquio. Que te están entrevistando. Archivo 007. ¡Sinvergüenza dejarnos en paz! ¡Os voy a denunciar a todos! Fíjate cómo pasa el tiempo. Dentro de un mes ya estamos en 2012. Por cierto, tendremos que quedar esta noche vieja para celebrar el año nuevo. Uff, yo este año no voy a poder. ¿Cómo que no? Se puede saber qué tienes que hacer. Pues es que en 2012 no voy a poder despegarme de Archivo 007. Con el rollo de Skyfall, pues, va a estar saliendo noticias a Tuttiplum. Mira, mira, a mí me pasa igual. Pero yo estoy suscrito a la cuenta de Facebook, de Google Plus y Twitter. Y así no me voy a perder nada, esté donde esté. No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto. Empezamos las novedades de Archivo 007 con un cómic de la editorial ZigZag número 40. Solo se vive dos veces. Actualizamos el apartado diseño de producción dentro de James Bond familia, con motivo del fallecimiento de Sid Cain. Y este mes, como podéis ver, no hemos tenido muchas actualizaciones debido a la cobertura que hemos tenido con Skyfall, que entre otras cosas ha obligado a crear una nueva galería de imágenes que cuenta ya casi con 270 fotografías de la rueda de prensa y de los rodajes. Y un espacio que os recomendamos visitar. Y también nos recordamos que en el próximo mes, en diciembre, se estrenará el podcast temático de videojuegos creado por KLAF, que la verdad es que le espero con muchas ganas. No sé, ¿tú qué opinas? Pues sí, ya que soy un fan de los videojuegos y encima es un podcast temático de él, que son todos muy buenos, la gana es doble de oírlo. Bueno, pues estás atentos a Chivo 307, porque ese podcast la verdad es que va a pintar muy, muy bien. Y sin más, pasemos a la biografía de Robert Schaaf. ¿Qué te parecía este actor? Pues hizo un papel muy bueno y creó el secuat de Bond por excelencia. El típico frío psicópata asesino, que era algo más que un tío cachas y tenía su papel detrás. La verdad es que lo hizo de muerte y todavía a día de hoy lo seguimos recordando a ese Red Grand que él interpretó, con más miedo que otra cosa. La verdad es que encajó bastante en el personaje del libro y concuerda bastante. Pues bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre su vida y un poco sobre su participación en la saga. Biografía del mes Robert Archibald Lee Schaaf, más conocido como Robert Schaaf, nació en Inglaterra el 9 de agosto de 1927, fruto del matrimonio de Thomas, un médico, y de Doreen Schaaf, que fue una ex-enfermera. A la edad de 7 años, la familia se mudó a Stromers, en Escocia. Donald Crane, convicto de asesinato, escapado de la prisión de Darmor en el 60, reclutado en Tanger en el 62. ¡Excelente! En 1939, cuando Robert tenía 12 años, su padre, un maniético depresivo y alcohólico, se quitó la vida. La familia se mudó a Cromwell, donde asistió a la escuela de Truru, donde comenzó a cultivar sus dos grandes pasiones, la literatura y la interpretación. Luego asistió a la Academia Real de Arte Dramático en Londres y a los 22 años ya era un consumado actor teatral. En el cine, Schaaf comenzó a intervenir en breves papeles en producciones de su país como Oro en Barras, de 1951, y The Dan Busters, de 1954. Su primer papel importante sería junto a Sean Connery y Daniela Bianchi en Desde Rusia con Amor, de 1963, película de Jess Bond que dirigió Terrence Young. Indiscutiblemente el más realista y espantoso enemigo de Bond, Grant fue definido como homicida paranoico, en otras palabras, un perfecto candidato para Spectra. Este Grant es uno de los mejores que hemos tenido, homicida paranoico, buena materia prima, aunque sus métodos eran algo toscos. Ha respondido a nuestras enseñanzas y entrenamiento formidablemente. Un boceador coreografió la lucha entre Grant y Bond, junto a un equipo de especialistas. La escena se realizó en tres semanas y es tan violenta que preocupó a algunos en la producción. Sin embargo, Robert Schaaf y Connery hicieron la mayor parte de las escenas ellos mismos. Robert Schaaf realiza una actuación brillante como Grant, alternando con éxito entre un tipo locuaz y amigable, en el papel de Nash, y el de un asesino completamente despiadado. Dígame, ¿de qué clase de manicomio le han sacado a usted? No lo ponga usted peor todavía. Mis órdenes son matarla y después entregarla a Lecto. La forma es asunto mío. Será muy doloroso. A lo largo de las décadas de los 60 y 70, Robert Schaaf intervinió generalmente como actor secundario en conocidas producciones cinematográficas y publicó diversas novelas y obras de teatro. Sus películas más importantes fueron La batalla de las árdenas de 1965, Un hombre para la eternidad de 1966, donde recibió su única nominación al premio Oscar y al Globo de Oro como Mejor Actor Secundario. La fiesta de cumpleaños de 1968, El Equívoco de 1973, El Golpe de 1973, Pilgrim 123 de 1974, Tiburón de 1975 de Steven Spielberg, Robin y María de 1976 o Domingo Negro de 1977. Además de su carrera como actor, Schaaf también fue un consumado escritor de novelas, obras de teatro y iones de cine. Su primera novela, El Escondite, publicado en 1960, recibió críticas positivas. Su siguiente novela, El Doctor Sun, publicado el año siguiente, fue galardoneado con el premio Howthunder en 1962. Schaaf se embarcó en una trilogía de novelas, La Bandera de 1965, El Hombre de la Cabina de Cristal de 1967 y Una Tarjeta de Marruecos de 1969. El Hombre de la Cabina de Cristal fue el que obtuvo más éxito de sus escritos. El libro presenta una historia compleja y moralmente ambigua de un hombre que en distintos momentos de la historia o es un empresario judío que pretende ser un criminal de guerra nazi o un criminal de guerra nazi haciéndose pasar por un empresario judío. La obra fue muy polémica cuando llegó a los Estados Unidos y al Reino Unido. Algunos críticos lo elogiaron, otros criticaron fuertemente el tratamiento de Schaaf de un tema tan delicado. También se adapta El Escondite en un guión para la película Situación Desesperada. Schaaf contrajo matrimonio en tres ocasiones, la primera en 1952 con Jennifer Bourke, la segunda con la actriz escocesa Mary Urge, con quien se casó en 1963. En 1975 Mary Urge falleció de una sobredosis de alcohol y barbitúricos, dejando Bidou Asop, quien se casaría un año más tarde con su última esposa, Virginia Jensen. El matrimonio duró solamente dos años, ya que el actor inglés moriría a los 51 años a causa de un ataque al corazón el 28 de agosto de 1978, después de terminar el rodaje de la avalancha Espresso. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas cerca de su casa en Irlanda. Un monumento de piedra fue construido en su honor en agosto de 2008. Schaaf tiene una casa pública que lleva su nombre y un bar en la ciudad de su nacimiento. Desde Archivo Zrozosite le dedicamos este podcast por su gran trabajo como Red Grand en Desde Rusia con Amor. Entrando en el análisis del mes GoldenEye es un nombre que ha acompañado sin ninguna duda la historia de los juegos de acción en primera persona para consola. Hace ya casi 15 años que Rare demostró que sí se podían hacer videojuegos basados en películas que fueran de gran calidad. Desde entonces aprovecharon la fama del nombre como GoldenEye Agente Corrupto o la nueva versión de Activision que salió hace un año para la consola de Nintendo y que ahora llega a Playstation 3 y Xbox 360 y la pregunta es ¿merece la pena? Buenos días 007. Bienvenido al centro de evaluación para agentes del MI6. Como ya sabes, este curso es obligatorio para los agentes 00 y solo a los mejores se les asignarán operaciones de campo. Suerte. Antes de hablar sobre el videojuego, empecemos conociendo un poco a los responsables. Eurocom, fundada en octubre de 1988. Es una empresa desarrolladora de videojuegos británica fundada específicamente para desarrollar juegos para la NES Entertainment Entertainment System. Desde entonces Eurocom ha expandido a otras plataformas y podríamos decir que Eurocom conoce muy bien a Jess Bond ya que para empezar realizaron juegos como Jess Bond Jr. para la NES y Super NES, El Mundo Nunca es Suficiente para la Nintendo 64, Night Far para sus versiones de consola, Quantum of Solace en su versión de Playstation 2 y por último GoldenEye para la Nintendo Wii y GoldenEye Reloaded para Xbox 360 y Playstation 3. Por lo visto es una empresa que es una empresa que conoce bien el tema. Sí, no han podido elegir la mejor, la verdad. Pero es que si los Broccoli decían contratar a una empresa de videojuegos para centrarse solamente en 007, no estaría mal esta compañía, creo yo. Sí, yo estaría por esta. Desde luego. Bueno, pasemos ahora a comentar la historia del videojuego. Inicio de transmisión segura. Buenos días 007. Durante los últimos tres años un general ruso, Arkady Orumov, ha estado robando equipo militar soviético y vendiéndolo en el mercado negro. Creemos que está a punto de enviar un cargamento de armas de última generación a una organización terrorista que pretende atacar nuestras embajadas. Su misión es infiltrarse en su base de operaciones junto al agente 006, destruir el cargamento de armas y, si es necesario, eliminar al general Orumov. 006 ya ha estudiado las instalaciones. El tiempo es vital 007. Un avión de carga no identificado está en camino y recogerá las armas de los terroristas en 45 minutos. ¿Entendido? Confirmado. Estamos en posición. Buena suerte, James. MI6, corto. Nos encontramos con la misma historia que vimos en Wii. Con muy, muy pocos cambios, como ya sabes, controlaremos a James Bond, que tendrá que combatir contra la misteriosa organización terrorista Janus. El guión es muy parecido al de la película, con algunos cambios que, por lo menos a mí, me gustan. Ya que si sería una copia exacta, llegaría a aburrir un poco. Esta campaña me ha parecido muy buena y con mucha acción. Y algo que me gusta mucho es poder elegir en muchos momentos si deseamos afrontar una situación a lo loco, disparando a diestro y siniestro a lo Rambo. O, por ejemplo, ir de forma sigilosa sin que nos descubran. Es algo que gustaríamos, según como queramos jugar. Nos deja elegir. Y sobre los personajes, excepto Judy Dentsy en el papel de M, todos son nuevos respecto a la película, incluso Bond, que esta vez le veremos con cara de Dan y Craig. Y algo que no me termina de convencer son los villanos, ya que les falta personalidad y son un poco sosos. Bueno, la verdad, la historia está muy bien adaptada. Yo me atrevería a decir que está mejor adaptada que la de la película. Lo único que me choca bastante es que al protagonizarlo Daniel Craig, yo con Daniel Craig estoy acostumbrado a un Bond más realista, más serio y más frío. Aquí, en este, lo veo a Daniel Craig en este juego como fuera de lugar. Como que la historia de GoldenEye fuera una historia típica Bond. O sea, que yo pegaría más Pierce Brosnan aquí, porque no termina de convencerme Daniel Craig aquí. No está su forma característica de afrontar las situaciones. Simplemente es una historia de Bond más y creo que podían haberlo adaptado la historia más a él, con su tono frío, su frialdad. Porque la verdad es que no veo a Daniel Craig haciendo algo así tan típico como Bond, como ir en un tanque cargándose a todo el ejército ruso. Por ejemplo, no lo veo a Daniel Craig ahí, como lo veo más realista, pues yo ahí en esa situación me imagino más a Roger Moore, sin despeinarse, cargándose a todo el mundo. Cosa que no veo mal, pero Daniel Craig me choca aquí muchísimo. No sé, no te sabría decir por qué. Y respecto a los villanos, no estoy de acuerdo contigo con que le falten más personalidad. O sea, simplemente el fallo es que no tienen el tiempo que merecían. Por ejemplo, Xenia, una top, aparece tres veces en todo el juego y dice a lo mejor tres frases. Así que qué personalidad va a tener. Sí, por ninguna. Le falta mucho tiempo, mucho desarrollo. Por ejemplo, Alex Trevelyan, en la película, pues traiciona a Inglaterra por motivos personales. Aquí simplemente es porque, por dinero. Le caen los malos los bancos. ¿Por qué me caen más? Sí, le caen más los bancos. Me han quitado la nómina. Si a todo el mundo que le cayera más los bancos robaran un GoldenEye, yo creo que en el cielo no se verían las nubes. Habría GoldenEye nada más. Sí, sí. Porque de verdad. No sé, la historia al intentar ser realista se queda a medio camino. O sea, como ya he dicho, me gusta más que la de la película, pero no termina de estar desarrollada del todo. Me ha dejado un poco frío. Ni bien ni mal. Me ha dejado en medio. Bueno, pues más, pasemos al control. Esta versión se adapta perfectamente al mando de Xbox 360 y PlayStation 3, con la novedad de que podremos jugarlo también con el controlador de movimientos MOG para PlayStation 3. Además, podremos jugar, bueno, podemos comprar ese juego con el MOG completo, que es una buena compra si ya teníamos pensado hacernos con este mando. Como curiosidad, igual que con la versión de Nintendo 64, nuestro personaje no podrá saltar. A menos que nos pongamos al lado de un obstáculo y demos a un botón para saltarlo. Otra cosa que se conserva del original es la posibilidad de poner la dificultad en modo 007 clásico, que consiste en que nuestra vida no se regenerará y tendremos que buscar chalecos antibalas aparte de incluir más objetivos en el juego. Yo creo que es un gran punto porque hará que juguemos al juego una y otra vez. ¿Qué te parece? Para mí la jugabilidad es lo que realmente le da vida al juego porque te sientes como que estás jugando un juego de otra era. Y no en el sentido negativo, sino que estás jugando un juego como los de antes, de los que te entretenían a pasarte el mismo nivel 20 veces. A los de que tenías que sudar por encontrar un chaleco antibalas porque no bastaba con esconderte detrás de la pared y se regeneraba la vida sola. Eso nos hemos acostumbrado ya al completo y realmente los juegos de antes eran así. Tú tenías tu vida y si se te acababa, adiós. Eso sí, voy a comentar que en este modo de dificultad de 007 clásico, cuando llegas al final y luchas contra al Estrebellion, este hombre no es un 007, es un Terminator. Porque es coger, incluso en el modo 007 es coger el arma más tocha del juego, vaciarla en su cabeza y ni pestaña el hombre. Sí, llevo un chalequito, llevo un chalequito nada más y eso ya te hace inmortal. Le vacías un cargado en la cabeza y lo único que hace es caerse un poco, poner una pierna en el suelo. Llego con 3 de vida, sin chaleco antibalas, en la fase final, que no hay ningún chaleco antibalas. Digo, vale, tengo 3 vidas contra un Terminator, ¿qué hago? La verdad es que debería estar esta opción de 007 clásico, pero no que suponiera ser el nivel de dificultad más alto del juego, sino como una modalidad, ni muy fácil ni muy difícil. Simplemente tener tu barra de vida y tu chaleco. Por llevar eso no tienes que hacer el juego imposible. Más que nada es simplemente el final, el final sí que es imposible porque Terminator es imposible eliminarlo. Sí, bueno, también otro detalle que me ha gustado mucho y comparto con el original es que desaparecen los cadáveres. Cierto. Esto puede interpretarse como que es un problema de los gráficos, que para aprovechar recursos desaparecen los cadáveres y es que no es así. En el de la Intel 64 desaparecían los cadáveres y es una cosa que el juego entero está hecho con nostalgia. Como a pesar del cambio de cara que el juego es, te da la sensación de que estás jugando desde la 64. Lo han capturado muy bien Eurocon, esa sensación de estar jugando un juego de antes. La verdad es que está muy bien. Bueno, y pasemos ahora a los gráficos. Gráficamente no se puede comparar con un Crysis, pero notamos una gran mejora respecto a la versión de Wii, que aunque no aprovecha el 100% de las consolas, consigue 60 frames estables, que últimamente eso no consigue prácticamente ningún juego. Por ejemplo, el último Battlefield me parece que no llega ni a 25, así que yo creo que se puede elegir, que se prefiere mejor. Muchos gráficos o mucha estabilidad. Aquí por lo menos se ha elegido la estabilidad. Yo creo que es un gran acierto. ¿Qué te parece a ti? Yo soy muy fan de Kado Tutti también y realmente me agrada mucho que tenga 60 frames por segundo, porque realmente cuando un juego es fluido y va rápido y suave, te dan igual los gráficos. Yo lo prefiero así. Aunque no sea un portento gráfico, que la verdad cumple bastante el GoldenEye, que tiene algunos detalles como la lluvia o los pertenecos, están muy bien. Yo prefiero, sinceramente, que el juego vaya súper fluido a que tenga unos gráficos impresionantes y que el juego se mueva a diapositivas. Yo prefiero, ante todo, la fluidez. Me dan igual los gráficos, la fluidez ante todo, porque se disfruta más el juego. Exacto. Bueno, pues ahora pasemos al modo de las voces. Bienvenido. El MI6 nos ha dado luz verde para la misión. Esparremos el último camión. Yo el de la izquierda, tú el de la derecha. Ya. Vamos. Tal como nos contaron en la entrevista que hicimos en el podcast anterior, Activision, el juego, está completamente traducido y doblado al español. Pero no es el mismo doblaje que la versión de Wii, ya que han vuelto a doblar contando con los actores de las películas. Y esto se nota en niveles, por ejemplo, en Barcelona, donde la versión de Wii la gente hablaba un español neutro. Mientras que en la versión, en esta versión, eso ya no sucede. Hablan español de castellano. Así que esta versión, si la versión de Wii era una, disponía un notable de doblaje, que tenía sus fallitos, igual las voces que no eran los protagonistas, no eran excelentes, pero al menos cumplían, pues oye, estaba bastante bien. Pues esta versión, la verdad es que yo creo que todas las voces están al mismo nivel y es un sobresaliente hablando del doblaje. Sobre todo, además, oír hablar a Daniel Craig o a Judith Ains, Bill Tanner, ahí conversando entre ellos, es espectacular. ¿Qué te parece a ti? Sí, es lo que hace que te inmersas, te metas en el juego, porque el doblaje, como tú muy bien has dicho, es sobresaliente, está súper bien actuado, hecho con profesionalidad, como si fuera una película. Por ejemplo, el de Quantum 1 Solas, el juego anterior, sí, tenía las mismas voces, pero la actuación del doblaje no me llegaba a meter, no era muy buena. Parecía hecho de prisa y corriendo. En este GoldenEye no me ha dado esa sensación, me ha dado la sensación de ser un doblaje profesional de una película y realmente te mete en el juego, no como pasó en Bluestone. Aunque sepas inglés, mientras tú, por ejemplo, que eres español y estás leyendo y traduciendo lo que dicen, al mismo tiempo no lo disfrutas, no te metes en el juego. Si sabes los subtítulos en inglés. Sí, por saber no es el problema. Es que ya el hecho de tener que leerlo y traducirlo, ya no te mete como lo hace este GoldenEye, que te hace sentir como que eres James Bond. Y en un juego de James Bond es lo más importante, ser James Bond. Sí, por ejemplo, oír hablar a M y a Daniel Craig, a James Bond, y luego a Bill Turner hablando entre ellos, conversando, por ejemplo, cuando sale de la estación de Siberia, bueno, cuando empiezan a atacarle los rusos a James Bond, y pide a Bill Turner de evacuación y empieza a gritarle ¡No tengo siete minutos! Sí, 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 realmente te metes. Parece que estoy viendo una película de James Bond. Sí, y con las escenas que hay antes de cada nivel, donde M y Turner te explican la misión. Exacto. Yo no la salto, porque es que de verdad me está metiendo en el juego. Parece que me lo están diciendo a mí, porque la actuación es tan buena y el doblaje tan excelente que realmente te inmersa en el juego, te mete. Sí, sí, entonces en ese punto incidimos que es un 10. Un 10, sí, desde luego. Y así pasamos ahora a la música. La música es la misma que la versión de Wii, es decir, excelente, y donde se nota la mano de David Arnold. Aunque poniéndonos negativos, podríamos decir que algunos temas se pueden hacer un poco repetitivos a medida que jugamos. Es decir, por ejemplo, si nos ponen un tema al principio, dices, ¡buah, es una pasada! A la segunda vez, dices, ¡buah, qué bueno! A la diecimoquinta vez que te lo pones, dices... Ya me lo conozco un poco, ¿eh? Sí, en este aspecto, pues, podrían haber metido más... Es el único fallo que le veo, meter un poco más de canciones. Que cada nivel tenga su canción. Exacto. Que no se repita en siete niveles la misma. Porque aunque sea muy buena, pues termina esa aburrección de las dice, ya está aquí otra vez la cancionista. O sea, es que la primera vez que la escucha, dices, es una maravilla de canción. La escucha a veces, pero es que a la misma quita, dices, ¡otra vez no! Cambiaste un poco. Sí, sí, cierto. Sí. A pesar de lo excelente que es, pues llega a ser repetitiva. Incluso para nosotros, que somos fan de David Allen y de su música. Ya es grave decir eso. Bueno, ahora pasemos a otro punto, que es operaciones del M6. Aquí nos encontramos con la principal novedad del juego. Al más puro estilo de operaciones especiales de los Call of Duty, debemos cumplir una misión que podremos configurar a nuestro gusto para conseguir estrellas que nos servirán para desbloquear más misiones. Los modos de juego son eliminación, eliminar a todos los enemigos en cuatro mapas, defensa, defender tres consolas de los ataques de tres enemigos en tres mapas, sigilo, eliminar a los enemigos sin que den la alarma en tres mapas, y asalto en un mapa y este no sé exactamente de qué trata porque es el último nivel y hace falta bastantes estrellas para conseguirlo, así que todavía no he podido jugarlo. Bueno, en definitiva, es un modo de juego que por lo menos a mí me parece que se agradece bastante y se hace bastante divertido jugar. Lamentablemente, que es que no dispone ni de pantalla partida ni para jugar con otras personas ni modo online, algo que habría mejorado altamente este modo de juego. ¿Qué te parece? Hombre, yo agradezco que se haya añadido este modo para alargarle la vida al juego, pero estando acostumbrado a los modos de Warfare, a su modo de operaciones especiales que cada nivel está tan bien hecho que parece un nivel de la campaña, esta operación SMI 6 me ha dejado un poco frío porque las veo misiones muy sosas que no me incitan a volver a jugarla para conseguir más estrellas como me pasaban los Call of Duty. Es simplemente han puesto los mapas del multijugador y le han puesto cuatro tonterías y encima, como tú dices, que si no puedes jugar con un amigo que es donde residiría la gracia poder jugar, por ejemplo, cuatro personas en ese nivel que así sí se valoraría este modo más, pues si encima no tiene eso, lo veo un modo muy soso, muy soso que no llega a la altura de lo demás del juego. Lo veo metido con calzador. Sí. Otra cosa es que, bueno, lo que sí que podemos hacer es adaptar al juego a nuestro gusto, cambiando las opciones del número de jugadores, qué dificultad van a tener, en muchos aspectos técnicos del juego, pues lo podemos cambiar, el modo Pine Ball, que es bastante interesante. Sí, estaba en el original. Sí, queremos... Sí, bueno, luego si queremos conseguir las cuatro estrellas de esa fase es bastante complicado. Bueno, y sin más, pasemos ahora al multijugador. El multijugador de GoldenEye supuso mucho para la Nintendo Wii, ya que había muy pocos de este estilo en su consola. En esta versión, aunque no he podido jugarlo online, no llega al nivel de otros juegos para estas plataformas, ya que sus modos de juego no son demasiados y no destacan. Su mejor punto es poder controlar a algunos villanos de la saga como 037 como Tiburón o Doctor No. Están muy bien definidos estos personajes, aunque se habría agradecido unos cuantos más. Parece que son bastante pocos. También destacamos la pantalla partida, que podremos jugar hasta cuatro personas en la misma consola. Algo que se agradece, agradece ya que en estas plataformas no abunda mucho este modo de juego. Y por último, pues que con este, con el que tenemos, bueno, con los que tenemos un multijugador que no innova, pero que ayudará a mejorar la duración del juego. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué has podido jugar un poco más? Bueno, yo en el online, pues el defecto que le doy no es culpa del juego, la verdad, es debido a los servidores, que en este momento pues son horribles, porque en cualquier partida que te metas tienes la seguridad de que va a haber lag, va a haber errores, y que para matar a alguien vas a tener que vaciarle tres cargadores si lo quieren matar. Y a ti a lo mejor te matan con un culatazo. Y esos son problemas de lag que te impiden disfrutar el juego. Ya me imagino en la sala de servidores de Activision 30.000 servidores súper modernos para los Call of Duty, luego tienen ahí un 21.2 en una esquina con 128 de memoria RAM para el GoldenEye. 21, yo creo que una máquina de escribir ahí apartada malamente. Pero vamos, yo si soluciono este problema, yo creo que es un multijugador que sin estar a la altura de Call of Duty o los nuevos, es un multijugador que puede ser muy entretenido y sin duda yo creo que será mejor que por ejemplo el de Quantum of Sola, que por ejemplo me pareció algo soso. Bueno, a mí el de Quantum of Sola sé que me gustó bastante y este sobre todo le veo, me gusta sobre todo el poder jugarlo en partida y a partida. Sí, ahí va a llegar, ahí es donde para mi gusto reside la gracia del multijugador, que es como se jugaba antes de la 64 con cuatro personas jugando al mismo tiempo y yo he podido probarlo y sin duda hay modos que son divertidísimos y eso en un juego se agradece mucho, el que te divierta mientras estás jugando y te piques. Por ejemplo, el modo pistola de oro a cuatro jugadores que es igual que el de la 64 es la risa, sigue teniendo esa esencia, esa cosa, ese pique. hay otro modo que es que al chocarnos dos jugadores entre sí explotamos, lo cual hay que ir huyendo de todos los demás, son modos, creo que hay seis modos y la verdad es que los seis modos son muy entretenidos, me tiré dos horas jugando con mis amigos sin parar y todavía tenemos ganas de más y eso en un juego actualmente es muy difícil de conseguir, por lo tanto ya solo por este modo pantalla partida yo creo que creo que está a la altura de la campaña porque la verdad es que es súper entretenido, es muy divertido jugarlo con cuatro personas, si a lo mejor son dos pues ya no es tanto pero con cuatro sí reside la gracia del juego al completo. Pues en conclusión tenéis una Wii, tenéis una Xbox 360, tenéis una Playstation 3, si la respuesta es sí en alguna de estas preguntas te recomendamos altamente su compra ya que sin lugar a dudas es el mejor título que ha lanzado Activision hasta la fecha yo creo que aunque si no tienes una Xbox o una Playstation 3 la versión de Wii totalmente es perfectamente buena no tiene tan buenos gráficos pero se puede jugar perfectamente y no tiene nada negativo porque aprovecha también muy bien la consola y si tienes una consola de alta definición pues oye pues así puedes jugar con mejores gráficos y con modo online mucho mejor que el de la Wii pero lo demás da igual la versión pero es un excelente juego y donde me gustaría destacar la gran historia que tiene la historia es de larga duración no es como es más largo de la duración de los shooter actuales que en dos tardes te los pasas pues te tardas un poco más en una tarde y media sí no, sí que tardas un poco más y luego además es muy rejugable no te aburres también es un modo clásico quiero destacar que podamos elegir el modo sigilo si queremos que esté completamente en español es algo impresionante los 60 frames estables la banda sonora de David Arnold mejora el excelente juego de Wii y lo peor es que el MI6 no tenga operativo las pocas novedades respecto a la versión de Wii y los pocos modos multijugador que tiene ¿qué te ha parecido a ti? pues yo para mí no es solo el mejor juego de Activision de 007 sino que aunque sea sacrilegio decir esto lo he disfrutado más que el de la 64 yo creo que Eurocon ha sabido capturar la esencia del juego de la 64 lo que lo hizo grande y superarlo sé que es injusto decir que este juego es mejor porque han pasado 15 años y se ha mejorado por las novedades en los gráficos que puedas apuntar la jugabilidad pero sin duda para mí si eres si eres mínimamente fan de 007 ve a por él porque aunque no lo seas yo creo que es un shooter excelente porque engancha es entretenido y creo que en un shooter eso es lo importante y se está perdiendo en la mayoría de juegos actuales que pueden tener super gráficos pueden tener un online de la leche pero te lo pasas en una tarde y dices ¿para qué me lo voy a pasar otra vez? con este juego cuando te lo pases una vez vas a volver a tener ganas de volver a pasártelo porque es muy rejugable y sin duda eso eso pocas veces se ve actualmente yo creo que yo le daría un 9 pero no le doy el otro punto por por lo del el modo MI6 que es muy soso por el online que que va fatal y bueno que que creo que si se hubiera hecho este juego primero en Playstation 3 no es por marginar a la Wii pero si se hubiera hecho primero en consolas de alta definición hubiera tenido un apartado gráfico a la altura de un Call of Duty y eso sí hay que reprochárselo porque a pesar de que gráficamente no está mal podría haber sido mejor y ya hubiera sido un juego de 10 buen trabajo James como en los viejos tiempos bueno yo también le doy un 9 al juego aquí coincidimos y destacar también que tiene un Metacritic de 74 sobre 100 que no está nada mal y también hay que destacar que mucho bueno por lo menos en Estados Unidos por lo que he podido ver los medios han valorado bastante bien el juego luego en España la han crítica bastante aunque más que nada poniendo la excusa de que era un remake es que es un remake pero si es un remake pero es un buen juego si pero es un remake yo a mi me encantan los remakes aunque sean aunque diga la gente dice es que es un refrito este juego ya lo hemos jugado si pero el juego era bueno si era una maravilla de juego lo vas a cambiar no lo cambie hazlo mejor y ya está eso es un remake exactamente ha recibido bastante críticas por ese aspecto pero por lo menos a mi me ha encantado así que por lo menos yo le doy un 9 y eso el Metacritic tiene un 7 Metacritic 74 está mal y sin más pues pasemos ahora a la actualidad de Bond 23 buen trabajo 007 has superado la prueba con buena nota MD informará de tu siguiente misión Bond 23 y empezamos esta sección dedicada a la 23ª película de James Bond que se titulará Skyfall la fecha de estreno en el Reino Unido será el 26 de octubre de 2012 la fecha de estreno en España está confirmada como el 31 de octubre algo extraño porque coincide con un miércoles no sé qué pasará al final el inicio del rodaje será el 3 de noviembre de 2011 bueno ha sido el 3 de noviembre de 2011 que coincidió con la rueda de prensa en Londres los productores son Barbara Broccoli y Michael Hale Wilson el director Sam Mendes guionistas Neil Pulvis Robert Wade John Logan y Peter Morgan este último dejó la producción el tema principal es todavía un rumor pero lo más probable es que lo interprete a Dale el compositor podría ser David Arnold aunque todavía no está confirmado los actores repetirá Daniel Craig como Yes Bond Judy Dance como M se ha confirmado a Javier Bardem como enemigo aunque no se sabe qué nombre tendrá Naomi Harris no será Moni Penny como se venía diciendo en los últimos rumores sino que hará de un agente de campo llamada Ebe Bernie Bernie Malos que se hará el papel de Severin Ralph Fines que todavía no está confirmado qué papel hará pero sí que participará en la película Albert Fines y también Ben Wisham que está confirmado que hará el papel de Q esto que dice que volverá el papel de Q en Bond 23 interpretado por el Q más joven de toda la saga algo que bueno va a ser un cambio bastante drástico Roger Kingner repetirá como Bill Tanner luego también está Ellen McCurry y Ola Rapace que entre estos dos todavía no se sabe qué papel realizarán el argumento de Skyfall todavía no se sabe gran cosa simplemente que la lealtad de Bond hacia Ebe será puesta a prueba cuando el pasado de Ebe vuelve para atormentarla su vida se verá en peligro y 007 deberá localizar y eliminar la amenaza sin importar el precio personal que tendrá que pagar y el presupuesto que todavía no está confirmado sería de 135 millones de dólares aunque en la conferencia de prensa dijeron que iba a ser parecido al de Cuanto Unosolaz y sin más pasamos ya al final del podcast hola a todos soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcar bienvenidos a Milcar en directo del estudio central de Radio San Vicente en Sambi, California estás escuchando Buenos días buenas tardes y buenas noches esto es 00podcast en el capítulo anterior de Gravina 82 estás escuchando dicharlas.es buenos días Manolo buenos días Filipe hola muy buenas os voy a contar una anécdota que me manda a elpodcastdelbuo arroba gmail.com bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0 lo deberíamos llamar la azotea que bien que bien lo como ha pasado todo esto y mucho más en la radio de los podcast te lo vas a perder radio podcast castellano 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 ya se acaba el último podcast del año Mariano fíjate que ya dentro de un año estaremos aquí opinando lo que nos ha parecido Skyfor que te parece ojalá ojalá y podamos al final verla juntos como dijimos quedar todo lo del foro todos los que podamos ir a verla aunque sea Madrid es un punto de encuentro no podemos ir a Londres en primer lugar porque la mayoría no nos enteraríamos de lo que dice en la peli pero espero que la veamos todos juntos y salgamos del cine y digamos lo que nos ha parecido en persona pues a ver si podemos organizar algún evento para este año para celebrar el 50 aniversario que en 50 años no se celebra no se celebra siempre no la verdad es que no ninguna ninguna saga ha durado tanto desde luego la verdad es que a ver si tan fresca si si y luego además este año desde archivo 007 seguramente vamos a hacer un montón de cosas para celebrarlo aparte de lo que hagan nuestros amigos los brócoli y lo que nos y lo que nos llegue desde archivo 007 intentaremos hacer todo lo posible para que 2012 sea un año bondiano al 100% incluso voy a proponer algo aunque sé que nadie lo va a cumplir ni yo lo voy a cumplir a ver pero en vez de 7 en vez de tomar 12 uvas tomar 7 uvas o mejor aún en vez de uvas martínez con vodka si bueno se nota que no has probado nunca el martínez con vodka así entonces si que empezamos bien el año yo lo probé una vez el martínez con vodka y la verdad no sé cómo tiene el estómago los actores que han hecho las películas de Bond para probarlo seguramente llevaría agua para empezar el año para empezar el año nada es cosa para empezar el año 2012 7 martínez con vodka a ver cómo empezamos mezclados no agitados exactamente bueno pues en el próximo podcast que ya será en enero en enero de 2012 año Bond lo principal de ese año sin duda lo ponen los mayas año Bond año Bond pues después en este año de año Bond volverá a Clack con un podcast con mucho contenido y del cual esperamos con mucha ilusión y luego este diciembre solamente llegue su podcast temático de videojuegos no es así si la verdad no sé cuál de los dos tengo más ganas de hoy diría que el de los videojuegos por lo que he dicho que soy más que soy más fan de los videojuegos pero sería un poco hipócrita yo creo que los dos van a estar igual de bien pues sin más hasta luego y que pases una feliz navidad y un feliz año hasta luego yo cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum está en todas las partes y Gracias por ver el video.